¿Se puede quedar con todo lo que encuentre o alguien abandona? La respuesta corta depende del tipo de bien que usted encuentre abandonado. La respuesta larga, los bienes abandonados pueden ser de distintos tipos y su clasificación define si te los puedes quedar. Recordemos que en Colombia las cosas corporales se clasifican en bienes muebles o en bienes inmuebles. En esta oportunidad vamos a hablar de los bienes inmuebles. Sígueme para ver la segunda parte de este video. Si un inmueble ha sido abandonado puede pasar lo siguiente. Lo primero, que el inmueble esté en proceso de extinción de dominio, en cuyo caso significa que está bajo cuidado del Estado, que a veces los cuida bien y a veces los abandona, sin que esto signifique que otros puedan entrar a ocuparlos. También puede pasar que esté embargado, lo que significa que existe un pleito pendiente en torno a dicho inmueble y un juez decidió sacarlos del comercio. Ese tipo de inmuebles tampoco se pueden adquirir por más abandonados que estén. Y si se quiere hacer, primero se tiene que resolver la situación jurídica de ese inmueble. La otra que puede pasar es que ese inmueble no tenga un dueño aparente o conocido. En estos casos podemos estar frente a un bien vacante, por lo cual se deben denunciar ante el ICBF quien buscará a su dueño. Si ese dueño no aparece, entonces el ICBF se queda con ese inmueble y a quien lo denunció como bien vacante le van a dar un porcentaje. Ahora, si ese inmueble tiene un dueño conocido, se pueden ocupar y eventualmente esa persona que lo ocupe va a ser propietaria del inmueble, pero el tiempo que tarde en ser dueño va a depender si accedió al inmueble con justo título y buena fe. Por ejemplo, existe justo título y buena fe cuando eres heredero de una casa, pero no inicias la sucesión, por lo que al cabo de 5 años podrás pedir que te declaren como dueño mediante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora bien, existe mala fe e injusto título si solo invadiste la casa, por lo que si tienes suerte, esta va a ser tuya al cabo de 10 años. Si te gustó este video, sígueme si quieres saber qué pasa con los bienes muebles. ¿Se puede quedar con todos los bienes que aparezcan abandonados o sin dueño aparente? En la parte 1 ya vimos qué pasa con los bienes inmuebles abandonados, por lo que hoy hablaremos de los bienes muebles, que son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o mediante alguna fuerza que los mueve. El estatus legal de un bien inmueble abandonado varía según si es un tesoro o una caleta o algo que tiene o no un dueño aparente o conocido. Para empezar, definimos tesoro como aquellas joyas, monedas u objetos preciosos que llevan sepultados o escondidos por largo tiempo sin que haya memoria de su dueño. Cuando alguien encuentra un tesoro, puede quedarse con él a menos que esos bienes tengan como origen una cultura desaparecida o que pertenezcan a la época colonial, en cuyo caso harán parte del patrimonio arqueológico de Colombia y deberán ser reportados a la policía para que este avise al Ministerio de Cultura. Ahora, si hablamos de una caleta como las bolsas de dinero que entierran a los narcotraficantes, ésta debe ser reportada a la Fiscalía General de la Nación so pena de que quien las encuentre cometa el delito de peculado. La persona que encuentra una caleta no tiene derecho a nada. Pero si solamente es un bien mueble abandonado, su estatus varía de seguro es si tiene o no dueño aparente o conocido. Si tiene un dueño aparente o conocido, todo bien mueble que se encuentra lo debe entregar a su dueño. Así que olvídese de quedarse con esa billetera que estaba marcada. Pero si se lo queda, solamente va a ser suyo al cabo de 10 años. Pero si ese mueble tiene dueño aparente o conocido, estamos ante un bien mostrenco, por lo que debe denunciar al ICBF su hallazgo para que la entidad encuentre su dueño. Si el dueño no aparece, entonces el ICBF se va a quedar con ellos y a quien denunció como mostrenco le van a dar un porcentaje. Ahora, si usted entra en posesión de ese bien mueble de manera justa y de buena fe, como cuando le venden un carro sin traspaso, entonces el bien mueble va a ser suyo al cabo de 3 años y a prescripción adquisitiva de dominio.